Bueno, buenas noches. Empezamos nuevamente. Como les dije ayer, ayer habíamos hablado del tema geografía y ciudad, en el caso de Maracaibo, en el sentido de que es una ciudad que por su propia historia siempre estuvo vinculada al territorio. Como ustedes vieron, un territorio donde el agua era un elemento fundamental y quizás es un tanto la singularidad de la ciudad de Maracaibo que siempre vivió del agua, en relación con el agua. Bueno, hoy, y me acuerdo que concluíamos con el hecho de señalar que estamos en una ciudad que está en crisis, pero que no escapa la crisis de la ciudad venezolana en estos momentos. El tema de hoy tiene que ver con esa crisis y decir, ¿qué hacemos los arquitectos en esa crisis? Nosotros nos lo hemos planteado en la oficina y en la propia facultad con una crisis tan severa, que ahora veremos un poco el resumen de en qué consiste esa crisis, ¿qué papel podemos jugar nosotros los arquitectos? ¿Algún papel importante? No sabemos. Entonces, hoy les voy a contar un poco la experiencia que hemos asumido nosotros en la oficina para enfrentar esta terrible realidad que estamos viendo hace ya más de casi dos décadas y qué podemos hacer dentro de los límites nuestros de la profesión. Esto pudiera ser una suerte de resumen de la crisis de la ciudad venezolana. Yo señalé algunos aspectos que podrían ser generales que son aplicables a todas las ciudades de América Latina. El tema de la desigualdad, la pobreza, los desacuerdos sociales, desencuentros sociales, común en toda América Latina. La criminalidad tremenda en general. De todas formas, Venezuela, en el caso más de Caracas, Caracas se sitúa en la segunda ciudad más peligrosa del mundo. En estos momentos, detrás de San Pedro de Sula, en Honduras. Entonces, tener ese nivel de criminalidad. Los otros compañeros, amigos, colegas que han venido aquí de Venezuela, todos cuando, como yo soy el último, me decían, aquí, Sao Paulo, perfecto. Tú caminas por la calle, nadie se mete contigo, no hay ningún problema, hay mucha seguridad. Si uno va por la ciudad venezolana, a las 7 de la noche ya nos hemos recogido todos. Caracas es extraordinariamente peligrosa, tienes que ir mirando de lado en lado. La seguridad que uno sienta aquí, cuando uno va a Caracas, la pierde por completo. Entonces, es la segunda ciudad más peligrosa del mundo. Hay que ver la cara, ¿no? Y siempre fue una gran ciudad cosmopolita, una vida nocturna, importante. Caracas, hoy en día a las 7 de la noche sales, los restaurantes cierran a las 7 y media u 8 y no consigues a nadie en la calle. Los niveles de conflictividad por criminalidad son brutales. De hecho, en el año pasado, en Venezuela murieron 25 mil personas por homicidio. 25 mil personas. Olvídense de la guerra de Siria. El de Caracas son, creo, 150. ¿Está? Entonces, mueren más que las que en Siria. Entonces, es un índice aterrador. 25 mil muertos por homicidio el año pasado. Y hace dos años eran 18 mil. Entonces, esto es una guerra. Una guerra encubierta, el tema de la criminalidad. En los últimos 10 años han muerto 200 mil venezolanos asesinados. Entonces, estamos verdaderamente en un tema muy delicado. Ustedes dirán, bueno, también, ¿qué podemos hacer los arquitectos con el tema de la corrupción? Bueno, de la criminalidad, poco podemos hacer, pero a lo mejor en términos, en el caso del desarrollo, por ejemplo, de la espacialidad pública, tanto en la ciudad formal como informal, en Venezuela está muy poco desarrollada. ¿Por qué? Porque ha privado el modelo suburbano. El modelo suburbano que nos proporciona una energía tan barata. Nosotros perseveramos en el modelo suburbano porque no nos cuesta nada, en términos de consumo energético, el desplazarnos largos trechos. En consecuencia, existen, yo les decía ayer, muchas instalaciones y servicios, equipamientos que sirven al hombre en vehículo, sin bajarte de él. O sea, como el caballo. El propio caballo andamos y sin bajarnos el caballo podemos tomar café, podemos comer, podemos ir al banco, etcétera, etcétera. Entonces, esa persistencia de un modelo basado en una energía de tan poco costo, lo que nos ha hecho mantener un modelo suburbano y lo que nos ha llevado a tener ciudades con densidades bajas en general. Salvo Caracas, por ejemplo, que está extraordinariamente comprimida por el territorio donde se ubica un valle muy estrecho con muchas limitaciones de desarrollo, entonces la densidad en Caracas es mucho más elevada. Pero si no, tendríamos densidades que no llegarían a los 70 habitantes por hectárea. Entonces, ¿qué hace eso? Que hay poca espacialidad pública porque no hay necesidad de encontrarse. Nos encontramos en el vehículo. Está. Entonces, son pocos los momentos de encuentro. Y también escasa espacialidad pública en las favelas. Hubo un programa a principio iniciado por el propio gobierno de Hugo Chávez Frías en 1999 que era basado un poco en el modelo favela-río de cómo podemos homologar la calidad de vida en las barriadas de las ciudades venezolanas. Y homologar quiere decir equiparar la calidad de vida del sector formal e informal. ¿Cómo? No era construyendo viviendas, sino haciendo ciudad en la barriada. Salvo algunas viviendas que estaban en extraordinarias, malísimas condiciones o que se verían afectadas por las propias propuestas de diseño urbano de las barriadas. En el desarrollo de una vía, bueno, había viviendas que desaparecían o se desnarizaban, se llamaba, y entonces se construían viviendas de sustitución. Pero el modelo homologación de la calidad de vida en las barriadas venezolanas fue un proyecto que arrancó el presidente Hugo Chávez Frías con el Consejo Nacional de la Vivienda y, extrañamente, a los dos años lo suspendió. Es más, veremos unos proyectos en los cuales participamos nosotros en el año 1999, tuvimos la fortuna de ganar, y ahí nos consolidamos realmente como equipo, gracias a esos concursos. Pero se abandonaron. Y eso era fortalecer la calidad de vida urbana. No tanto construcción de vivienda en la ciudad venezolana. Entonces, ahí hay aspectos en los que podemos incidir, los arquitectos. Cómo construir espacialidad pública, tanto en el sector formal como en el sector informal. Y más aún, y esa es la experiencia que yo les voy a demostrar también, es cómo construir espacialidad pública, no desde la arquitectura pública, que debía ser obligatorio. En Francia, por ejemplo, hay un porcentaje de obras públicas, que creo que era el 1%, que había que dedicarlo a obras de arte. La edificación pública tenía que tener obras de arte, el 1% del monto de la construcción. Cada edificio público debía tener por obligación el construir espacialidad pública. Y no se hace. Y nosotros no lo hemos hecho. En un gobierno que supuestamente era socialista, etc., etc., donde se trabajaba para todos, las edificaciones públicas se han cerrado más que nunca. Las instalaciones de las sedes petroleras, en la propia Caracas, en la propia Francisco de Miranda, se enrejó, no sé cómo se dice enrejar en una palabra, se cercó. Exacto, se cercó. Se han cercado. Y había espacios que eran públicos y quedaron adentro de la edificación. Sí, se encerró, sí, está bien. Entonces, resulta que las propias edificaciones de las sedes de las institucionalidades públicas venezolanas se encercaron. Y si tenía alguna espacialidad pública, quedó adentro de las edificaciones. No fuera. Entonces, se debiera exigir que tal porcentaje de la obra pública debiera tener espacialidad pública. Porque somos responsables, a partir de la arquitectura, de construir ciudad. Pues, esa es la realidad que vivimos. Pero esos son aspectos generales. Yo diría que aspectos particulares, quizás, de las ciudades venezolanas, también compartidas con un menor número de ciudades en América Latina. Yo les he comentado, una alta tasa de urbanización tiene Venezuela, extrañamente, porque siempre han sido los del cono sur. Chile, Uruguay, Argentina, que han tenido una tasa de urbanización muy alta. Extrañamente, un país caribeño alcanza tasa de urbanización, como la tiene la gente del cono sur. Y fue precisamente por la explotación petrolera que nos introduce esa variedad en relación con los otros países de América Latina, que conllevó al abandono muy temprano del campo y al desplazarse a las zonas de producción, de exploración y de producción petrolera, que hizo que se concentrara en ciudades. Lo otro es un aspecto muy particular, esa segunda frase de la riqueza petrolera eterna, resulta que, aparte de todo lo que hemos tenido desde 1914, cuando se inició la industria, ya cumplimos 100 años de explotación petrolera, a la vez Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero ya no en el lado de Maracaibo, sino en el este del país, al norte de la Amazonia venezolana. Entonces, las principales reservas de petróleo del mundo están en Venezuela, de petróleo pesado. Entonces, quiere decir que, entre comillas, que seguimos condenados, estoy seguro, a ser monodependientes, pero yo no cambio en políticas ni en los gobiernos de izquierda ni de derecha, por tratar de superar eso que un gran escritor venezolano, Arturo Ustler Pietri, dijo en los años 30, hay que sembrar el petróleo. No lo sembramos, seguimos monodependientes, y nuestras ciudades, obviamente, también dependen del vaivén, de los cursos del petróleo, y en consecuencia tenemos crisis cíclica, si se quiere. La energía barata, no tanto por la energía barata, sino lo que hablamos, la cuarta, el modelo suburbano en el cual vivimos nosotros. Y, obviamente, ese modelo suburbano no requiere de espacialidad pública. Lo otro es un aspecto muy particular, es la polarización ideológica que vive Venezuela, que nunca la habíamos vivido, es tremenda, es tremenda. Familias que se han separado, esposos y esposos que se han separado, por razones ideológicas, y familias que se han quedado divididas por la situación de un enfrentamiento muy marcado ideológico. Luego, no hay proyecto urbano. En general, los últimos 20 años ha sido un modelo antiurbano, el que sea en las políticas públicas, en materia de infraestructura urbana, ha sido contra la ciudad. Esto es, desarrollar proyectos, porque la ciudad, como se produjo la migración petrolera muy temprana, y la llegada de la modernidad no llegó para todos. Siempre se dice que el petróleo trajo a la modernidad, pero un 60% de los venezolanos no vivieron de esa modernidad. Entonces, ¿qué le hicieron con el estigma de que las ciudades son, en cierta medida, los responsables de la segregación social que existe en el país? Y, en consecuencia, el nuevo proyecto que se ha estado desarrollando es antiurbano, es construir fuera de la ciudad, ligados a centros de producción de ingenios de azúcar, o de otras áreas de actividad agrícola, que no se desarrollaron. Y, lo otro, una recentralización administrativa. Nosotros somos estados federales. Estamos federales desde los años 60, la constitución de los 60 era estados federales, la del 99, que se fue modificada, la modificada del 61 por Hugo Chávez Fría, introdujo y reafirmó la descentralización de los gobiernos venezolanos. Pero, en la medida que el tiempo fue pasando, los gobiernos locales y regionales guiaron autonomía y pasaron a estar dependientes más del gobierno central. Entonces, hay una contradicción, porque la constitución profesa el hecho de que somos estados federales, de hecho, escogemos los alcaldes, los gobernadores, como aquí, etcétera, etcétera. Pero, en los gobiernos donde no ganaba el oficialismo, se generaban gobiernos paralelos, con lo cual ha incrementado en las ciudades la burocracia. De la misma manera que conversamos el otro día, yo soy profesor de una universidad nacional, que tiene, fundada en el siglo XIX, las universidades nacionales, como no apoyaron al gobierno de Hugo Chávez Frías, el gobierno de Hugo Chávez Frías redujo el presupuesto de la universidad nacional y creó nuevas universidades públicas paralelas a las universidades nacionales, que se llaman las universidades bolivarianas. Entonces, tenemos en la misma ciudad universidades, que es uno de la universidad nacional, que es pública, y a la vez la universidad bolivariana. Mientras las universidades nacionales, los cuerpos que la rigen, son elegidos democráticamente por los miembros de la comunidad profesoral, los de las universidades bolivarianas, el rector no se elige y son generales. Son militares los que están al cargo de las rectorías de la universidad bolivariana. Entonces, para que vean ustedes el nivel de enfrentamiento. Entonces, tú eres estudiante de qué, nacional o bolivariana, y eso quiere decir mucho. Porque nunca el estudiante de la universidad nacional, ni el empleado, ni el obrero, ni el profesor, fueron atraídos por el modelo que se estaba planteando. Y en consecuencia hubo que cambiar. Lo mismo ha pasado en el manejo de las ciudades. Si el gobierno es oposición, yo, esto, es mucho, ¿no? ¿Hay reverberación o algo? ¿Sí? ¿No? Suena bien. Entonces, si el gobierno es opuesto, le creamos una estructura paralela, como el caso de Caracas, que ya lo habrán comentado los dos amigos que vinieron antes acá. Entonces, dentro de todo eso, ¿qué podemos hacer nosotros como arquitectos? Uno es actuar en la política. De hecho, lo que estamos haciendo dentro de la oficina es, estas son estas dos áreas en las cuales estamos comprometidos. Actuar en materia política, pero de eso no les voy a hablar hoy, sino qué podemos hacer de la arquitectura, con la arquitectura, modestamente, para tratar de paliar el increíble desencuentro social que existe en la ciudad venezolana y la desigualdad que existe. Entonces, modestamente, porque luego veremos hasta qué punto podemos llegar en términos de arquitectura. Y nosotros lo que estamos trabajando es sobre la noción de conectividad. Conectividad no tanto en relación de los espacios con una visión estrictamente funcional de la relación de los espacios dentro de un programa arquitectónico, sino luego veremos a qué me refiero en términos de conectividad, porque estamos manejando dos variables, la conectividad física y la conectividad emocional. Entonces, la física, ahora lo veremos, hay muchos ejemplos de ello, pero la conectividad emocional es un elemento que queremos desarrollar porque estamos buscando valores que unan a todos los venezolanos. Y existen muchos. Y en consecuencia, en la medida que logramos acercar a la arquitectura esos valores, más en esa misma medida, podemos estar conciliando posiciones enfrentadas en términos de la arquitectura. Y nosotros nos hemos planteado, yo no los voy a desarrollar, leer todos, 11 objetivos estratégicos. 11 objetivos estratégicos para ver, desde la arquitectura, cómo podemos reducir el desencuentro, cómo podemos favorecer el encuentro del otro. Y en eso es que hemos trabajado y los proyectos que yo voy a mostrar hoy son todos basados, sobre todo estos que están ubicados con fondo amarillo, voy a presentar ejemplos de ellos. De los que están en fondo gris, no voy a presentar hoy día de proyectos. Es que son muchos, si no. Bueno, estos son 11 que hemos elaborado dentro de la oficina para ver en qué medida nuestros proyectos pueden desarrollar esos objetivos estratégicos para favorecer el encuentro. Y hemos desarrollado esta noción. No existe ese término. En español no existe el término publicitud. Yo me acuerdo cuando un libro de Christopher Alexander de los años 70, que se llamaba Comunidad y Privacidad. Aquel arquitecto desarrolló el lenguaje de patrones en la arquitectura, etcétera, etcétera. Y a mí siempre me dio la atención que dijo Comunidad y Privacidad. Para la parte de Comunidad, uno dice, porque no fue publicidad. Pero claro, el término publicidad estaba ocupado por lo que todos conocemos. Bueno, no es exactamente lo que refería Christopher Alexander, pero sí entendemos por publicitud el hecho de tratar de construir algo que nos una a todos. Cuando uno dice, hace poco que leía un libro sobre los escritos de Lina Bobardi en Venezuela, hablaba de un término que utilizaba la Brasilidad, que todos los manejamos. En Venezuela también la venezolanidad. Hoy, en el propio Estado nuestro, la sulianidad. Entonces, esos valores colectivos que nos unen a todos. Entonces, eso a nosotros nos interesa mucho porque en una situación de desencuentro como el que estamos, en la medida que nosotros podamos trabajar con valores comunes, podemos acercarnos. Y entonces nos interesa todos esos valores. El venezolano puede estar hablando entre él sin tocar el tema que ustedes saben, porque hay muchos elementos que nos unen. En términos de humor, en términos de espontaneidad, en términos de domesticidad, en términos del trato al otro, etcétera, etcétera. Y eso nos interesa. Este es un término que no existe, pero su contenido ya ha existido. Desde el inicio de la historia de la arquitectura, de qué manera podemos construir localidad a través de la arquitectura. Y yo, en este caso, otra vez. Ah, me salta una. Ok. Uno es esto. Y eso yo lo quiero desarrollar hoy. Cómo construir espacialidad pública desde la arquitectura privada. Porque obviamente la arquitectura pública debería tener esa responsabilidad. Hay algunos proyectos públicos en los cuales también hemos tratado... Yo me voy a poner de lado porque veo que está... Me pondré por aquí para no fastidiar. Entonces, es más obvio. Pero entonces, ¿cómo hacer desde la arquitectura privada el tratar de construir espacialidad pública? Ahí, el mismo Rogelio Salmón, el gran arquitecto maestro colombiano, decía, El espacio público se crea desde y con la arquitectura. En consecuencia, quiere decir que a través de la arquitectura podemos generar espacialidad pública dentro del sector privado. Y el otro objetivo estratégico que quiero desarrollar es el desarrollo de una arquitectura que en qué manera puede incluir las formas de ser, las formas de ser de la gente. Este es el primero. Voy a presentar muchos, algunos proyectos que fueron abortados a las dos semanas, otros que se están construyendo, otros que fueron motivo de algún concurso, etc. Van a ser muy variados en ese sentido. Este es un proyecto, aquí lo vemos de fondo, esta es una estación elevada del metro de Maracaibo, la última estación que se ha construido, es muy alta, y enfrente existía un vasto terreno que era propiedad del metro de Maracaibo, pero que estaba ocupado por vendedores ambulantes. Yo me acuerdo que ayer, cuando revisamos algunos de los proyectos de ustedes, estaban contemplando en la realización sobre la avenida Francisco de Miranda la posibilidad de incorporar actividades comerciales informales. No sé con qué grupo estábamos hablando. Bueno, esto estaba de un mercado completamente informal. Entonces, Metro de Maracaibo nos llama a nosotros y dice que necesitamos rápidamente una reflexión de cómo podemos organizar ese metro de Maracaibo nos invitó, Metro Mara, nos invitó a participar y decía, hay una reflexión que podemos hacer con todos los vendedores ambulantes. Mira, eso se puede reestructurar los vendedores ambulantes, pero es una lástima ese sector que es el centro de la ciudad donde no hay más terrenos a desarrollar, el que ese espacio y conectado a una estación de metro, la más importante por ahora de la construida, lástima que no sea un espacio público para el disfrute de todos. Entonces, la idea simplemente fue con... ¿La administración del metro es municipal? No, nacional. Nacional. Gobierno nacional. ¿Cuánto de Maracaibo cuánto de Caracas? Sí. Ella... Como en muchas partes, como en Francia. Sí, la estructura sionista siempre hay un componente mayoritario del gobierno nacional, otro menor del gobierno regional y otro mucho menor del gobierno municipal. Pero como son de niveles de gobierno, distinto, el municipal no tiene nada que ver con el metro de Maracaibo. Entonces, aquí esto era el desarrollar, esta es la estación, organizar a los vendedores ambulantes, pero nosotros le decíamos, bueno, nosotros podemos construir arriba, equipar ese espacio público y terminamos teniendo una plaza ubicada arriba del propio mercado. La idea era luego conectarlo directamente a la estación y las llegadas del metro la gente descendía por la plaza. Entonces, teníamos la opción de tener mercado y tener plaza en un contexto donde no existía espacialidad pública y no había más terrenos a desarrollar. Dárselo exclusivamente a los vendedores ambulantes está bien, pero si damos a los vendedores ambulantes y a la vez abrimos la oportunidad a todo el público en general, está mejor. En consecuencia, aquí trabajamos con una estrategia de sobreponer el espacio público al espacio ocupado por estos vendedores. Esa fue una experiencia, una reflexión de dos semanas, luego cambiaron el presidente del metro de Maracaibo, luego ahí se quedó, pero bueno, eso es la cotidianidad. Este es un caso que estamos llevando en curso muy similar también. La idea era cómo, esto creo que sí está mal traducido, ahí el traductor era, o sea, es espacibilidad pública elevada. ¿Así? Va a interesar a muchos de ese equipo. Ok. Pero yo no creía en el traductor Google, esta no me gustó, porque aparte aquí a nosotros eso no suena masculino y espacibilidad pública es femenina en español, entonces había un problema de género que no me gustaba mucho. Pero en fin, esto es cómo construir un edificio donde había consultorios, oficina, comercio y nosotros le incorporamos la acción de plaza pública. Esto es también un entorno ya más desarrollado en el sector formal de la ciudad de Maracaibo donde hay muchos edificios y edificaciones altas, pero hay poca espacialidad pública como yo les decía anteriormente, no existe espacialidad pública en nuestras ciudades como existe por ejemplo acá. El otro día que uno caminaba por ahí iba caminando y caminando una plaza, dos manzanas más, otra plaza, otra plaza, otra plaza, eso no existe en Maracaibo, eso no existe. Yo creo que aquí en el centro ya hay tres veces más plazas que en toda la ciudad de Maracaibo de 2.400.000 habitantes. Entonces, el perder una parcela en un sector donde no hay espacialidad pública para nosotros es un gran dolor y trabajamos en el caso cuando es el sector privado, de qué manera nosotros podemos incorporar la espacialidad pública. Y este es el proyecto, ya está en construcción, está en obra. Esto es un viejo sótano que quedó de tres pisos de profundidad heredado, ese lo llamaban el hueco de Maracaibo, porque pasó décadas y va a ser un proyecto enorme hace 30 años y siempre quedó el hueco. Bueno, ahora vino esta propuesta para desarrollarlo y nosotros estamos trabajando en ello. ¿Es un proyecto que quién invitó a la ciudad? Esto son un grupo de empresarios de Valencia, no de Maracaibo, porque a este a esta persona de Valencia, ya no me acuerdo ni cómo lo contactamos, pero empezamos con su casa en Valencia. Valencia es una ciudad que está en el centro del país, es la capital industrial de Venezuela, de un millón quinientos mil habitantes, es la capital industrial, no es Caracas, es Valencia. Son donde hay los grandes emprendedores industriales del país. Entonces, le hicimos la casa, luego dijo, mira, yo Maracaibo, ya en Valencia, yo quiero entrar en Maracaibo porque Maracaibo sigue siendo una ciudad muy dinámica y tal, bueno, y ahí empezamos a conversar. Ellos también tienen una red de supermercados, ahora veremos uno que nos encargó en Valencia, y esto desarrollo inmobiliario de un conjunto, una torre de oficinas con consultorio y centro comercial. Pero vean el entorno, son torres donde no hay espacio público. Esa es la foto de hace un mes, yo diría. y esta era un poco la idea, esta es la parcela, este es el terreno, si levantamos una plaza podemos tener comercio, pero no perdemos el espacio para la ciudad como espacio público. Y ahí surge la plaza sobre elevada, obviamente con el rigor que yo le mostraba de nuestra ubicación planetaria, pues, obviamente con elementos de protección, la gran cubierta. Este es la parte, hay oficinas y consultorio, centro comercial, una planta con pasajes comerciales y tenemos la plaza arriba protegida. Esto tiene una ventaja desde el punto de vista, ¿cómo lo convencimos? Dirán, porque los promotores inmobiliarios venezolanos no es que son almas caritativas, ni que están por, ¿cómo se dice? son instituciones de beneficiencia pública. Ellos, obviamente, hubo que hacer una negociación desde el punto de vista comercial, decirle, mira, lo que vale más el metro cuadrado es la planta baja en el sector comercial. Si nosotros duplicamos la planta baja, tú vas a ganar, porque entonces en vez de una planta baja vas a tener dos, pero la ciudad va a ganar porque va a tener una plaza. Obviamente, el metro cuadrado aquí va a ser más costoso que el de arriba, pero nos va a permitir la construcción del espacio público. Y con esa negociación él aceptó. Entonces, también siempre hay que cambiar el lenguaje cómo vender la idea de la espacialidad pública en términos comerciales para el promotor. Y este es algunas imágenes. Incluso, un elemento característico que tiene que ver con el valor de ser, en particular del venezolano, que el venezolano es un ser muy doméstico, no distingue entre la afuera y el adentro. Él actúa en el espacio exterior como actúa adentro y si puede, se viste igual. Y los temas de conversación son los mismos adentro que afuera. No existe para él la diferencia entre afuera y adentro. Y por eso decimos que somos un tanto domésticos, porque en el espacio urbano nos comportamos como en el espacio doméstico. Y por eso nosotros incluimos lo que eran las viejas losetas hidráulicas del siglo XIX y del principio del XX, dijimos de qué manera nosotros podemos incorporar también, pero a escala cívica, esa loseta para crear ese sentido de domesticidad. Aquí estamos pues, incorporando, trasladando a la arquitectura un valor de la forma de ser, que es el ser doméstico adentro y afuera. Y que de esta manera, con otra escala, obviamente, las dimensiones de la loseta serían otras, pero estamos construyendo domesticidad, que es una característica de la forma de ser de venezolano. Y en esa misma medida, cuando nos sintamos en este espacio plaza sobre elevado, que a la vez es muy bueno desde el punto de vista climático, no porque está protegido, sino que aprovechamos muchísimo mejor los vientos en Maracaibo, uno a dos niveles, la temperatura prácticamente baja tres grados por el hecho del viento, por el efecto del viento. En consecuencia, son plazas ventiladas, sobre elevadas. Desde el punto de vista climático, al estar protegidas, es muy agradable. Y le introducimos ese valor de domesticidad. Este es una oferta, una solicitud que nos hizo un director de un equipo de básquet marinos, al este del país, al este del país, para desarrollar un nuevo estadio. Y nosotros hicimos una reflexión un tanto crítica de cómo eran normalmente los estadios, los estadios modernos, cómo había la primacía del objeto en detrimento del espacio público. Entonces, nosotros dijimos, yo creo, cubrir para encontrar a los otros. y este era un poco el esquema que nos basábamos, el esquema de la enramada Wayú, de nuestros indígenas del norte del estado, donde construyen un gran techo y simplemente desarrollan toda la funcionalidad abajo. Este mismo esquema nosotros lo revisamos y este es el modelo general de un estadio. es un objeto posado sobre y espacialidad pública sobre un entorno que no puede ser definido prácticamente como espacialidad pública, sino en general como espacio residual. Nosotros decíamos, bueno, ¿por qué no podemos pasar a que el estadio haya una edificación que a la vez cree espacialidad pública además del estadio? Y esto es la propuesta. Era precisamente el estadio básquet sobrelevado, colgado del techo en buena medida y hundido la cancha, la cancha está abajo, pero a la vez creamos un espacio público a todo alrededor. Entonces, en vez de privilegiar el objeto único, privilegiamos la construcción del espacio público con ese objeto. Entonces, nuevamente, el hecho de tratar de generar espacialidad pública desde la arquitectura e incluso desde la arquitectura de un programa que siempre ha sido por lo general visualizado como un objeto posado sobre. Lamentablemente, este es un proyecto que lo desarrollamos, luego, por razones políticas, el señor tuvo que abandonar el país, el equipo sigue, pero el presidente no está en el país. Entonces, lamentablemente, esta idea no pudo seguir pasar a fases superiores. Este es otro, este es un concurso. A mí se me olvidó hacer referencia a los años. Ustedes fíjense bien, porque este ya tiene 14 años, este fue un concurso nacional para el Teatro Metropolitano de Barcelona, de Barcelona a Venezuela. Ya ha hablado de Valencia, ya ha hablado de Barcelona, tenemos esos dos nombres de ciudad. Valencia está en el centro del país, capital industrial, Barcelona al este del país, Maracaibo está al oeste del país. Y este es un concurso que participamos, para nosotros fue muy querido porque era temprano, 2002, después del concurso que yo les voy a presentar de vivienda que lanzó el Consejo Nacional de la Vivienda con el programa de homologación de barrio. Hubo este concurso y resulta que este concurso lo ganamos, no se llevó a construir también porque hubo un cambio político importante en la gobernación, pero es este concurso, y esto lo digo para los estudiantes que son más jóvenes, etcétera, que obviamente la puerta al concurso es muy importante. Nosotros éramos tempranamente más conocidos en el país que en Maracaibo, que en la propia ciudad. Por eso, esos proyectos que les mostré antes, el de básquet, eran en el oriente del país. Todo fue gracias a este concurso que ganaron, dijeron, ganaron unos de Maracaibo. Los de Maracaibo, nosotros, nuestro gentilicio de guerra es Maracucho, porque aparte suena más fuerte. Existen los dos gentilicios, Maravino y Maracucho. Para los caraqueños somos Maracucho, porque los enfrentamos, ¿está? Entonces, suena más fuerte. Y este concurso fue el que nos dio a conocer a nivel nacional y en Maracaibo no nos conocían y gracias a eso surgieron otros proyectos. Y aquí la idea fue, fíjense, esta fue la primera idea que desarrollamos, que es la típico teatro de los que se ha construido en el país, que son, en general, cajas herméticas encerradas, dispuestas sobre un espacio público o menos público, pero en un contexto, en un país de tanta desigualdad y donde la actividad del teatro es elitesca, nosotros dijimos de qué manera nosotros podemos fragmentar para mostrar a la calle, porque uno pasa, por ejemplo, un gran teatro, el Teresa Carreño, que hay en Caracas, en el distrito de la Sarte de Caracas, pero es una mole en concreto totalmente hermética, ajena a lo que está pasando al exterior y la gente de menos recursos económicos dice, bueno, este gasto yo ni veo lo que está pasando adentro. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a ver si este edificio lo seccionamos en partes. Usted dirá, oye, un teatro se puede seccionar, sí se puede seccionar, hicimos el estudio de programas, qué se podía abrir, qué actividades, por ejemplo, el montaje de escenografía, etc., pudiera ser visualizado por la gente. Ahora veremos que esto está en una plaza. Lo que hicimos es que la plaza pase por dentro del teatro, en lo posible. ¿Está? Entonces, lo que hicimos fue fragmentar y está la plaza, aquí había un edificio histórico, ahora pasaban a través de, la gente podía ver lo que se estaba produciendo en esa fábrica que normalmente se presentaba como hermética en un país elitesco, donde no se mostraba lo que esa caja escondía. Entonces, nosotros por la misma curiosidad también que tiene el venezolano, dijimos, el venezolano siempre anda, si uno está en una esquina, ¿tú qué tienes? Yo, hace, dos meses, estaba, yo tengo también, tengo dos carros y tengo uno que es un Volkswagen escarabajo del año 70. Entonces, lo saco los fines de semana, pero no tiene aire acondicionado, ni cinturón de seguridad. Entonces, en el semáforo llego, me paro, recién lo acababa de limpiar, de lavarse, veía muy bonito. Entonces, estoy en el semáforo en rojo y de repente volteo y tengo la cabeza de alguien metido por la ventana. me dice, oye, lo tiene, voy a, la expresión es, no la traduzco, oye, voy a hablar como los marascuchos, o sea, verga, vos si lo tenéis bonito, el carro, si lo tenéis bonito, esto sí está chévere, el tipo iba en bicicleta, pero por la curiosidad de verlo tan bonito, me metía la cabeza, chicos, lo tenéis pachuco, esa es la forma de hablar allá, lo tenéis pachuco, Dios te lo cuide, sacó su cabeza y se fue. Entonces, esa curiosidad innata que tenemos de entrometernos porque no tenemos límites, porque no somos, somos domésticos, no importa con quién, en consecuencia, de entrada, nadie se habla de usted, yo conozco a alguien por primera vez, te tuteo ya, mueres tuteado, ya, ¿está? Entonces, ¿de qué manera nosotros podíamos hacer que también nosotros pudiéramos mostrar un proyecto que revelase su interioridad para la curiosidad? Estas son las imágenes de la época, y se ve, tiene, no solo el teatro aquí, la gran sala, sino un teatro abierto. Esto, ahí aquí contamos con el apoyo en materia acústica de OBEARUPS. Nosotros los consultamos y dijimos, sí, nosotros vamos, si el proyecto se ejecuta, ustedes nos pagan, si no, no cobramos nada. Y por eso, ustedes dirán, oye, pero de vidrio, sí, porque luego tenía banners acústicos al interior que permitía que en el momento alguna representación se cerrara y cuando no, eso estuviese abierto. Y en la parte de abajo es un teatro abierto, un anfiteatro abierto para reuniones de la comunidad, etcétera, etcétera. Esa es la imagen del teatro, anfiteatro abajo y del teatro arriba. Y alguna de las imágenes, aquí sin los banners acústicos. Entonces, el alcalde, el gobernador, este era un gobierno, entró en conflicto, este era el gobierno oficial. Nosotros ganamos, sí, en primer lugar, sí, sí ganamos. Entonces, ahí fue donde a nivel de Venezuela dijeron, este, exacto, se me olvidó decir que sí ganamos. y por eso nos conocían más en torno al país, decían, oye, ganaron de Maracaibo, qué cosa tan rara. Los maracuchos nos ganaron, decían los caraqueños, pero, entonces, ese fue, para nosotros fue el motor potente. En ese momento estábamos en paro nacional petrolero y ahí íbamos a la oficina a pie o en bicicleta porque no había gasolina. Entonces, estuvimos tres meses en paro petrolero y durante el paro, pues, sacamos ese concurso adelante. Entonces, este es otro que forma parte de un proyecto interesante que se llama el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles Juveniles de Venezuela que dirige un maestro Abreu desde hace 30 años. Hay un gran director, todo el programa que es aprender a ir a las abarriadas, a las favelas e introducir los instrumentos musicales y han surgido una cantidad de músicos que vienen de las condiciones más humildes. De hecho, hay un gran director nacional que es Gustavo Dudamel. Dudamel. Hoy en día ya es director de la Orquesta Sinfónica Nacional y del Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles. Y yo creo que tiene 30 años. Salió de este programa de barriadas que se viene ejecutando desde hace 30 años. Entonces, aquí nos llaman para realizar en la parte de la Guajira una escuela una escuela de música. Nosotros le dijimos, mira, nosotros no cobramos nada, nosotros buscamos a los ingenieros y todos solidariamente entregamos el proyecto y en eso estamos aún. Entonces, este es un proyecto que nosotros, hay dos estrategias que nuevamente, esto no me gusta la traducción. Yo creo, eso es cubrir para encontrarse. No sé, si suena mal es Google, no yo, porque a mí me sonó mal. ¿Sí? Ok. Y lo otro, utilizando patrones arquitectónicos antiguos. Esto es uno de los otros objetivos estratégicos que manteníamos de recuperar en cierta parte la memoria arquitectónica previa. Y este es un poco el estado de la Guajira. El estado de la Guajira es semi-arido, casi semi-desértico, poca lluvia y poca vegetación y extraordinariamente árida. Pero fíjense cómo la forma, cómo la gente responde ante esa adversidad. Eso es sonreír ante la adversidad. Es, aun a pesar de ese contexto de aridez extrema, la gente reacciona de manera positiva. ¿Por qué? Porque tenemos un sol permanente y el sol permanente para nosotros es la expresión del color. Por eso que usted, del color, la gente sonríe en este contexto. Para nosotros la utilización del color es la expresión del rostro de la gente ante el sol tropical que tenemos. Entonces, nosotros simplemente lo que dijimos, no hicimos mayor esfuerzo, estas son sus viviendas, simplemente lo que hicimos, vamos a generar una enramada cívica y todo el programa abajo. Y como va a ser con autos construcción, la tierra, ellos tienen arcilla, vamos a organizar cooperativas para que ellos puedan producir todos los bloques que se van a requerir a la obra. y esta fue la imagen del proyecto con todo el programa educativo de una escuela de música, aquí un anfiteatro, un teatro y luego los salones, etcétera, etcétera, que retomaban parte del tejido, del tejido de sus propios textiles que ellos incluso proponían. Entonces, este es un proyecto que aún está en curso porque es todo solidario y entonces los ingenieros se tomó más tiempo, etcétera, y estamos en esa fase. Ahí construimos la gran ramada como ellos pero la hicimos cívica, había una plaza pública debajo, ese es un proyecto público donde hay espacialidad pública, los otros eran privados donde construimos espacialidad pública. Este es este concurso, también voy a la fecha, 2002, que este también fue un concurso nacional dentro del programa de homologación de barrios que ganamos y era en Caracas, era en Caracas y era un conjunto de viviendas de sustitución. Aquí se había, era como en el proyecto de diseño urbano se había trazado una nueva vía, muchas viviendas, había que demolerlas y lanzaron un concurso para la construcción de un edificio. Y nos, perdón, atrás, nuevamente el desarrollo espacialidad pública sobre elevada y también retomando patrones de asentamiento del lugar. Estos son las barriadas de Caracas donde los techos pueden ser utilizados públicamente. de las barriadas, aquí vemos, miren, perdón, esta señora también sobre el techo y uno se reúne sobre los techos, etcétera, etcétera, en el momento que están consolidados. Simplemente nosotros lo que hicimos fue extraer ese patrón, este patrón, fíjense, la pendiente, más del 40%, simplemente lo que dijimos, bueno, vamos a construir un edificio en ladera, no un edificio vertical. Y este fue el esquema inicial del concurso donde planteamos distintos usos públicos en los techos del proyecto. Esta es la maqueta original, luego más elaborada, ya el corte del proyecto entregado y esto era un poco lo opuesto a esa famosa imagen que tenemos de la unidad de habitación de Le Corbusier. Nosotros en vez de meter, sacamos, en vez de meter, los apartamentos, que ustedes verán, aquella imagen típica de los dedos, introduciendo el modelo de vivienda dentro de la unidad de habitación, nosotros lo que hacemos es sacar los elementos colectivos, que puede ser en este caso el techo jardín, azotea, con los servicios, la parte de abajo y la calle corredor. Eso prácticamente se desarrolló y la propuesta y las instalaciones comunes, no solo a la edificación, sino a todos los habitantes del sector, pasaban a ubicarse en las cubiertas. ¿Qué pasó con este proyecto? Tristemente, dentro del programa de homologación de barrios, había cuatro entes que financiaban, uno internacional, otro el Banco Interamericano de Desarrollo, otro el Banco Mundial, y casualmente repartieron los proyectos que se iban a construir y a nosotros nos dijeron que el financiamiento era del Banco Mundial. Lamentablemente, tres meses después, el gobierno rompió relaciones con el Banco Mundial y el proyecto se quedó completamente entregado, pero no realizado. Como la mayor parte, yo diría el 98% de todos los concursos, porque se hicieron a concursos a nivel nacional para todas las ciudades del país, el 98% no se construyó y eran proyectos que fueron entregados por oficinas de arquitectos de todo el país. Este es un proyecto también de creación de espacialidad pública, un poco como el caso que yo les mostré de la Torre de Consultorio. Este es un edificio, perdón, una parcela en el sur de Maracaibo, aquí ya hay construcción de vivienda, que es una banda extraordinariamente estrecha y aquí lo que se quiere es la alcaldía de este municipio quería construir la nueva sede municipal, pero asociada al sector privado, el sector privado que desarrollase un centro comercial y le regalase la torre que iba a ser para la alcaldía. Él ofrecía el terreno, fue un acuerdo público-privado y este es un proyecto que se está construyendo, es un proyecto impresionante, son 700 metros de largo, 700 metros por 60 de ancho. Entonces, un centro comercial con una torre hotel, una torre de alcaldía y una torre oficina. prácticamente que hicimos, nuevamente la misma estrategia, si vamos a ocupar un sector donde también había escasez de áreas para desarrollar públicamente, dijimos, vamos a construir prácticamente un centro comercial, tribuna, tribuna de verde que mira hacia el lago y que sea perfectamente ventilado. Y eso es lo que hicimos, prácticamente es construir escalonadamente el espacio público, ya no como las otras alternativas que estaba puesto sobre, sino de este de manera escalonada. Ese es el elemento de la obra, uno de los extremos y se está construyendo todo ese metraje y estas son algunas vistas de nuevamente ese espacio público, esa es la parte hacia atrás y ese es el espacio hacia adelante que es un aterrazado de espacialidad pública. Nuevamente, hecho desde el sector público. Este es un edificio público que nos contrataron porque teníamos cierta conexión con las comunidades de este sector y era un desarrollo moderno de arquitectura popular moderna de los años 50 y 60 concebido bajo la óptica moderna donde la espacialidad pública no fue tan considerada y entonces dijeron queremos generar una suerte de centralidad pública nueva en ese barrio del sur de Maracaibo. Entonces, aquí utilizamos la estrategia muy interesante esta, ya no es construir espacialidad pública sobre elevada sino la espacialidad pública como edificio. Esto es un edificio que fuese mobiliario urbano y generador de encuentro. Entonces, un edificio que sea mobiliario urbano fue el resto. Este es el contexto del urbanismo de los años finales de 50 y 60 bloques de cuatro pisos o torres de este tipo. sin espacialidad pública. Entonces, revisamos lo que es en el viejo centro de la ciudad de Maracaibo donde existen muchos desniveles como desde las escalinatas, los zócalos, todo constituye mobiliario urbano para la relación o las escaleras, aquí está Chávez jugando a básquet, o las escaleras y entonces lo que dijimos, vamos a construir no un edificio sino que vamos a construir mobiliario urbano pero a escala de edificio. Entonces, esta era un poco la idea, construir una plaza, una rampa, construir una grada y construir una gran marquesina. Y esta era un poco la propuesta. Esto es talleres con una gran rampa, un teatro abierto con cortinas acústicas que representaría la grada, una plaza y la marquesina. lamentablemente aquí también hubo un tema político, solo se construyó el edificio Aula y la plaza quedó en frente vacía, ustedes ven el contexto en el que se construyó, este, en este momento era un gobierno de la oposición, luego vino un gobierno del oficialismo y hoy en día todo está pintado de rojo. Sí, todo pintado de rojo. Todo está pintado de rojo porque esto de los colores del azul y el blanco son colores de la oposición. Entonces, el partido Movimiento Bolivariano Revolucionario, MBR, los colores eran rojo y amarillo, respetaron el rojo y el amarillo, pero esto lo pusieron todo rojo y la rampa está completamente roja. Eso pasa, en Venezuela ha pasado no solo con gobierno Sí, eso ha pasado mucho. Nosotros tuvimos gobiernos demócratas cristianos que el color era el verde y también hacen igual, pintaban el edificio de verde. Es más, yo recién entrado en la universidad, recién graduado, yo tenía un responsable de mi persona en la formación docente y era de un partido socialdemócrata que el color representativo es el verde. Bueno, esta señora hasta la tinta del bolígrafo era verde. Firmaba todos mis informes con tinta verde, entonces, Dios mío, es como medio extremista. Pero, en fin, lamentablemente, esto es lo único que se construyó, mala calidad en la obra, etcétera, porque fue desconstruido con bajos recursos, pero, ese es el contexto. Entonces, ahí, de este edificio, en general, de la propuesta, lo que nos interesó muchísimo es cómo construir edificios que sean mobiliarios urbanos, porque uno siempre ha habido hablar, ok, la banca, la escalinata, etcétera, etcétera. No, aquí son los edificios, los que son mobiliarios urbanos. Este es del mismo empresario de Valencia que tiene esta cadena de supermercados y aquí volvemos a lo mismo. En un sector de Valencia también, donde existe escasa espacialidad pública, nosotros hicimos la misma estrategia, construir elevado. Entonces, el supermercado está abajo y tenemos espacialidad pública arriba. Este es el proyecto del supermercado y lo que sería la plaza pública con unos locales de cafés, etcétera, en cubierta. De esta manera estamos construyendo nuevamente espacialidad pública donde no la había. Aquí está el corte, la fachada, donde aparece también un elemento cubierta y tenemos la plaza arriba. Obviamente, el supermercado tenía que estar abajo por razones de tipo comercial. ¿Es calor? ¿Es calor? ¿Podría ser la plaza? Sí. Sí, sin control. Porque tiene una galería lateral. El supermercado funciona en la parte de abajo, no por la galería. Y ahí tenemos desde rampa pública, escalera, incluso ascensor para las personas con cierta discapacidad aunque tenemos la rampa al 6%. No es activado por el supermercado, sino que esto se entrega en concesión a otros operadores privados que no tienen nada que ver con el supermercado y uno de los requisitos es mantener el espacio abierto, el espacio público abierto. este también se está construyendo, pero este es el contexto también de altos desarrollos con poca espacialidad pública. Y esas eran las imágenes iniciales del proyecto. Y este es un tema interesante, nos llaman también, un grupo inmobiliario pero de Maracaibo, especialista en el área también del supermercado, y ellos habían desarrollado un proyecto desde hacía tiempo atrás y se había paralizado, ahora lo veremos, y cómo es crear espacialidad pública entre. Este es, todo este es la parcela de ellos, poco a poco fueron construyendo, esto construyó un vasto, un hipermercado, resulta que el hipermercado en la crisis actual que tenemos, pues obviamente tenemos hipermercados lo que menos hay que tener porque no hay cómo llenarlos. en consecuencia se ha desarrollado la movilidad de los supermercados express, mucho más pequeños porque puedo poner con pocos productos lo lleno, pero por ley, para que ustedes vean lo que hemos llegado, como existen tan pocos productos no puede haber por ley ningún estante vacío porque si no sancionan al propietario. Entonces lo que hacen los propietarios es que si yo tengo 40 botellas de estas, las tengo que poner una enfrente de la otra en línea, porque así yo paso y veo que está completo el estante, no las voy a poner hacia atrás porque entonces me queda vacío el estante, está prohibido por ley. Mira lo que hemos llegado. Entonces uno entra a los estantes, entonces son estantes fachadas porque el corte está vacío. Tú ves la fachada, ahí, pero si hace un corte está vacío, está. Entonces hemos llegado a eso, a normar eso. Impresionante, asombrado, asombra, ¿no? Bueno, no saben, uno se está asombrando ya. Entonces, ellos desarrollaron esto, oye, esto no está pasando, ah, me lo salta. Bueno, entonces ahí nos llaman cuando tienen estos tres edificios montados, un estacionamiento de seis pisos, el viejo supermercado y un hipermercado nuevo. entonces nos llaman, oye, ¿qué podemos hacer? Etcétera, tal. Entonces nosotros dijimos, Dios mío, o sea, son tres objetos dispuestos nuevamente sobre el vacío. Nosotros lo que decimos es, vamos a desarrollar frontalidad de nuevos comercios para generar un espacio público que vincule entre los objetos. Este es, yo no sé, ahora volvimos atrás. Estos son imágenes de Google Earth de distintos años, fíjense lo que construyeron, poco a poco, aún falta el edificio de estacionamiento, lo fueron construyendo, construyendo, y ahí es que nos llaman. Ya esto es el movimiento de tierra con la propuesta nuestra, que es desarrollo también de un frente comercial continuo, pero con espacialidad pública, ya que tenemos un superestacionamiento, no vamos a permitir áreas de estacionamiento frontales, sino que se vayan todos para el estacionamiento. Y este es todo el tratamiento del espacio público del in-between que hay entre las cajas de ellos. Esto ya está trabajándose, esta es la parte nueva que nosotros propusimos con el acabado que le estamos dando al edificio, a la estructura que estaba construida. Ya existe este elemento, el gran estacionamiento, y se está trabajando con el espacio público con locales comerciales, se retomó la idea de calle y estas eran un poco las imágenes de proyecto. Cómo unir los tres volúmenes a través de espacialidad pública, incluso con puentes, con ascensores que van a ir de sector en sector. Esto es todo el volumen que estamos construyendo por delante de las tres piezas solas con una larga, perdón, con una, otra vez, con una cubierta nuevamente por protección climática, con una sufaz cromática en la cual estamos trabajando contactando al maestro venezolano cinético Cruz Díaz para ver si lo incorporamos al proyecto para que toda la sufaz sea desarrollada por él. Y estos son módulos restaurant, etcétera, etcétera. Ese proyecto está en curso, está bastante avanzado, pero era construir in between. Y este es un proyecto que es en Houston, que, ¿por qué Houston? Porque petróleo llama petróleo, Maracaibo llama Houston, Houston dice, we have a problem, ok, nosotros podemos ayudar. Esto es, esto es un proyecto de un grupo de venezolanos, obviamente arraigado en Houston, en el mundo del petróleo, que ya habían contratado una gran empresa americana, bueno, tejana, de arquitectos, de 120 arquitectos, o sea, cuando nosotros fuimos a reunirnos por la primera vez con ellos, era además en un edificio de Philip Johnson, en pleno centro de downtown, en el hall había un señor tocando piano, nosotros decíamos, ay Dios mío, nosotros, uno se cuestionaba de dónde venía, y yo decía, Dios mío, bueno, en fin. Ellos ya lo habían contratado, como nosotros teníamos algunas actividades con ellos, en Maracaibo dijeron, échenle un vistazo al proyecto que nos están haciendo, que está en las primeras fases, a ver qué les parece a ustedes. Entonces, también es esta estrategia de crear espacialidad pública en between. Este es el primer planteamiento, esta es la zona, este es el sector norte, Houston, de Woodlands, al lado de una gran autopista, y esto es lo que existía hoy en día. Entonces, este es el primer planteamiento de conjunto de esta, no miren arquitectura, simplemente es los volúmenes, esta oficina es capaz de hacer una arquitectura más desarrollada con esta, pero este es el primer plan masa. Entonces, así es que no lo presenta a nosotros, obviamente con una visión del urbanismo un tanto americano y de suburbio también, estacionamiento en el centro por todo, cero espacialidad pública, sino tres edificios, un edificio parking, edificio, y el resto de estacionamiento in between. Nosotros, bueno, al verlo dijimos, bueno, nosotros pudiéramos transformar esto en vez de tres edificios en crear una pieza urbana en el sentido de Siriani. Esto es, no queremos leer tres, sino queremos leer uno, y ese uno está dogmado por una gran espacialidad pública en la parte de abajo. Estas son algunas de las vistas. Ellos quedaron contentos, el grupo venezolano, y entonces ahora estamos trabajando en conjunto la oficina de Sieglen & Cooper con nosotros para desarrollar una idea también in between, entre los dos, puesto que no va el proyecto inicial de ellos. Y en eso estamos, un proyecto que está en curso. Pero asociado a venezolano. Y aquí pasamos a la segunda estrategia. Esta estrategia que yo les hablo de qué manera en la arquitectura podemos retomar las formas de ser de la gente. Ya les mencioné en algunos casos el tema de la domesticidad. Pero ahora voy a hacer énfasis exclusivamente en estrategias que tienen que ver con la forma de ser. Hay ya pocos proyectos aquí. Por eso aquí, por eso a nosotros nos interesa mucho todo este tipo de libros. La picardía del venezolano, el triunfo del cío Conejo, la variable independiente, del rol de la idiosincrasia en el desarrollo del país. La fantasía de Juan Bimba. Juan Bimba es un personaje mítico que nosotros tenemos que representa al pueblo. Entonces, tú sabes, tú dices la expresión y dices, bueno, siempre le pasa a Juan Bimba, quiere decir, al más desfavorecido. Entonces, este tipo de lecturas nos permite tratar de entender más el cómo somos y entender también los valores que nos unen. Y esto viene un poco de aquellos libros viejos de Edward T. Hall de las relaciones, las de la dimensión oculta, de cómo las comunidades, las culturas se saludan de manera, la distancia, en la manera que se relacionan depende de sus valores culturales. Un sueco se da la mano y hay un metro de distancia, a lo mejor, entre ellos dos, en la medida que somos más latinos, pues tal, y en Maracaibo nos saludamos tocándonos la barriga. no es la mano sino, uno llega, le pone la mano por el hombro y la dice, ¿cómo estás? Entonces, es una relación de proximidad muy, muy cercana. ¿Está? No es la mano y ya está. Y nos tuteamos inmediatamente. Entonces, las relaciones de proximidad en nuestra cultura son mucho más estrechas, más cercanas. Y es a partir de ahí, hay un texto de Alan de Botton que dice lo que ustedes leen. Lo que podríamos ser idealmente. Y esto es un poco después de la lectura, un poco la extracción de los valores de la calle del venezolano. Yo me cansé y no tradujé todo, tengo que reconocerlo. Ya cuando yo para... Humor, no sé cómo... Igual. Ah, bien. Entonces, compartir tal demolición de rigor, eso es muy importante para nosotros. Nosotros, no hay distancia, no hay barreras. Demolemos el rigor quiere decir que nos tratamos de tú a tú. No importa que tú seas, tengas tal perfil económico, tal perfil profesional, somos iguales. ¿Está? Entonces, no hay rigor. Etcétera, etcétera. Entonces, nos tocó ver de qué manera en proyectos pudiéramos incorporar parte de esas variables. Y ahí desarrollamos la idea de que tenemos que buscar a través de la arquitectura conectividad emocional, pero no de resonancia individual. Esto es, cuando yo me enamoro de alguien, ahí hay conectividad emocional, pero de resonancia individual o de pareja. A nosotros lo que nos interesa es cómo con la arquitectura podemos conectarnos emocionalmente, pero con resonancia colectiva. esa es para nosotros la noción fundamental de publicitud en su variable emocional. ¿Cómo logramos resonancia colectiva? Cuando uno ve, bueno, cuando uno ve imágenes, cada uno en cada uno de sus países tendrá una imagen que en cuanto ve a tal persona, wow, todos los que estamos aquí hay resonancia colectiva. Muchas veces la arquitectura inicialmente no tuvo resonancia. Cuando construyeron la Tour Eiffel ahí en París, todo el mundo la quería ver abajo, derrumbada. Se construyó en un sector exclusivo de la ciudad de París y todo ese masijo de hierro nadie no era bien visto y en consecuencia después de la Exposición Universal durante el año siguiente hubo un largo debate para derrumbarla y hoy en día es uno de los elementos que no solo representa París sino prácticamente representa Francia. Entonces, un proyecto que de entrada no tuvo sino resonancia individual muy aislada pasó a tener con el tiempo resonancia colectiva y eso es lo interesante de la arquitectura como ciertos elementos pasan a ser icónicos y arrancaron con una resonancia extraordinariamente individual. Y este es un proyecto muy básico pero siempre lo pongo en la oficina me dicen ¿por qué pones ese proyecto? Si es muy básico. Bueno, sí, lo vamos a poner no te preocupes. Esto es desmontar oye, ¿cómo esto se traduce? Desmontar para acercar. Esto es contra el distanciamiento y este era un proyecto que ya existía en una esquina importante de Maracaibo en una IE de una avenida principal y este era el edificio. Pero el edificio es un edificio de los años 70 que era un tanto autista, mudo en relación con ese entorno. Esta es la IE, yo me callo, yo me encierro, me protejo ambientalmente y estoy bien. Entonces, era un edificio de oficinas bancarias y sedes bancarias entonces que les interesaba crear distancia porque al poder económico le interesa también generar distancia y que tú llegas arrodillado. Nosotros entonces cuando, reinterpretando ciertos valores de la calle y ese criterio que somos muy domésticos y que desmantelamos el ricor que queremos una arquitectura que no nos acerque y no que nos distancie, retomamos, hicimos una reflexión sobre esta arquitectura popular del Centro de Maracaibo donde cada uno se expresaba de manera individual aunque había un cierto, una cierta, un cierto tema que se repetía pero la variante la venía dada por esas características de la forma de ser, del ser estridente, de exhibirse, de mostrarse, etcétera, etcétera. Entonces, es de comunicar, hay unas necesidades brutales de comunicar y entonces de esa manera se comunicaban las formas de ser. Entonces, nosotros simplemente lo que hicimos, ah, esto va a ser un edificio de oficinas, primero vamos a introducir balcones porque le da un carácter doméstico porque las oficinas no tienen balcones con la nueva ley que había aparecido de prohibido fumar en las oficinas, el balcón venía bien porque era el espacio para fumar y a la vez introducimos de manera aleatoria atentamos con la uniformidad de todo el proyecto. Esto tuvo modificaciones, ahí vemos algunas imágenes, era prácticamente en gris y con todo el trabajo este que le incorporamos. Y este es el edificio original en su primera fase de construcción, ahí no es cuando estaba totalmente definido, ya se habían definido esos volúmenes y falta ahora un gran cerramiento de protección ambiental. ¿Eso es foto? No, esto es realidad, foto de realidad. Ya eso es realidad, eso es así. Sí. ¿Eso es una foto de realidad? Sí, del sitio, sí. Ya del edificio, antes era así, pasó a ser así. Entonces, esto es cuando se, perdón, cuando se estaba, ¿qué, qué? No, no, entonces, ahí cuando estaba en construcción y todo, mira, ya estaba en construcción y había un oficina, un consultorio dental ubicado. Entonces, transformamos ese rigor que existía en la edificación previa, muy de arrodillarte, muy de distanciar, a un edificio mucho más próximo, más cercano. Y ese es el edificio, ¿cómo quedó? Ya no sé en qué año, 2008 o algo así. Este es un proyecto de cuatro viviendas adosadas, cuatro viviendas adosadas y la estrategia que usamos es rugosidad para intercambiarnos visualmente. ¿Qué? Basado en la experiencia nuevamente de las viviendas del centro histórico. Estos tenían, como en muchas partes de América Latina, grandes ventanales donde la gente se sentaba para poder conversar con el vecino o conversar con el que pasaba por la acera. Entonces, ahí está la señora, muy contenta hoy en día. Y aquí ven la imagen desde el balcón, desde la ventana mismo. Esto es el poder comunicar en horizontal, frontal o con el pasante. Entonces, nosotros dijimos, esta yo la había eliminado, en fin, nosotros, a nosotros no nos sirven superficies lisas. No nos sirve una arquitectura y Belsheimer. Nos interesa que tenga rugosidad porque en la medida que haya rugosidad podemos generar distintas proyecciones de volúmenes que nos van a permitir conversar en diagonal, por ejemplo. Entonces, la superficie lisa no nos servía. utilizamos el patrón tradicional de las fachadas rugosas para poder comunicar y así favorecer el intercambio que nosotros en nuestra propia cultura necesitamos satisfacer. Esto es la curiosidad de hablar y de intercambiar permanentemente. Por eso, la rugosidad la extrajimos como patrón del centro y la introducimos en este proyecto de vivienda para que la gente se pueda comunicar con el de al lado en diagonal o con el de arriba y por eso las proyecciones son distintas porque son distintas formas de buscar el diálogo. Ese es el proyecto. Fachadas rugosas extraídas de ese conocimiento del centro o este un conjunto que nos llama para desarrollar seis viviendas adosadas. Entonces, nuevamente retomamos, nos vamos a la calle, cómo podemos crear vecindad ¿se entiende? ¿No? ¿Sí? ¿En español eso es? Ah, yo en español digo del yo al nosotros. ¿Cómo estamos introduciendo en el mercado de vivienda clase media, media alta y cómo podemos intercambiar? Porque normalmente son gente muy exclusiva. Entonces, fuimos a los valores de la calle. ¿Valores? ¿Está bien o está mal? Mal. Culpa de Google. Eso es pocas palabras. En español es pasar del yo al nosotros. No sé cómo se dice, pero entonces, ¿cómo podemos pasar del yo al nosotros? Entonces, esto era la vivencia de una calle popular. La gente saca su silla, muchas saca, muchas veces sacan la mesa de comedor, comen con el vecino y cómo nosotros podemos construir viviendas dosadas, pero a la vez construir un edificio público que cree vecindad. Y esto es lo que llevamos también al sector privado. Estas son las tres viviendas. Normalmente, este es el espacio de estacionamiento y punto, pero nosotros lo que hicimos era una calle espesa, servicios comunes al conjunto de vivienda. Y por eso hablamos de una calle espesa en vertical. Y este es un poco el proyecto. ¿Cómo? Esto es, construimos un edificio comunitario al interior de la propia vivienda con distintos niveles. Obviamente, yo no sé si está el corte por ahí, tiene un canal de nado en la parte superior, espacios comunes, y yo puedo acceder a cada nivel del edificio común desde los distintos tres niveles de la vivienda. Esta quiere decir que permanece. Yo, mi vivienda entro y salgo y ratificamos ese criterio de domesticidad, que yo no sé si estoy adentro o estoy afuera de mi vivienda. Y eso nuevamente tratamos y ahí pensamos que lograríamos ese criterio del valor de ser nuestro. Aquí tenemos imágenes del canal de nado y yo creo que hay otras imágenes de niveles intermedios. A cada nivel yo puedo salir de la vivienda y prácticamente salgo pero estoy adentro porque eso es una prolongación como en la calle popular que vimos del adentro y del afuera. Y aquí vemos ya los últimos dos proyectos. Este es el mismo grupo venezolano en Goodlands en Houston que dice oye, queremos construir nuestra sede. Entonces, como ustedes lanzaron la otra vez la propuesta esta con Sigland y Cooper nos interesaría que nos hagan una sede ya no me acuerdo cuánto es 3.000 metros cuadrados. Entonces, aquí que nos interesaba nuevamente cómo podemos llevar ese, porque esto era para venezolanos, ingenieros venezolanos, gente venezolana, incluso en el edificio tenía que haber residencia porque viene un ingeniero petrolero y se queda dos días y luego se va, etcétera, etcétera. Entonces, lo que decidimos, vamos, cómo vamos a unos venezolanos donde tienen ese carácter tan doméstico pero unas condiciones climáticas de este tipo donde el interior y el exterior hay que mantener distancia por las condiciones climáticas. Secuencia, nosotros lo que hicimos, este es el lugar en un perfecto urbanismo de estos suburbanos típicos americanos y sobre todo de Texas y esta es un poco la planta, tres niveles y decidimos mantener árboles al interior, obviamente árboles en el interior pero cerrados, encapsulados en vidrio, no tanto porque obviamente queríamos impactar lo mínimo desde el punto de vista de huella porque es un terreno donde había unos cuantos árboles pero no por ser sostenibles sino que a nosotros nos interesaba tener exterioridad adentro porque en la medida que tengamos exterioridad adentro reafirmamos ese carácter que lo doméstico no tiene límite en la forma de ser del venezolano en el interior y el exterior son iguales. Y aquí tenemos el espacio, un espacio de los dormitorios con lugares comunes, comedor común, etcétera, para los que puedan venir. Y esta era un poco la imagen de idea, están los árboles, simplemente construimos y encerramos árboles al interior. Esta era una de las imágenes y estas son imágenes que uno sabe si está adentro o si está afuera porque aquí tenemos los árboles cerrados con vidrio pero están capturados al interior y en consecuencia hemos logrado introducir esa no diferencia entre el interior y el exterior en unas condiciones climáticas mucho más severas que son las que nosotros tenemos en nuestro contexto tropical. Es un proyecto en curso. Y por último este es al propietario este de Valencia está la casa que la habíamos proyectado y también nuevamente decimos cómo podemos llevar a una casa esa forma de ser donde el exterior no se diferencia del interior y aquí es mucho más fácil en el sentido que estamos en un contexto tropical donde podemos y Valencia no es tan severo como Maracaibo donde el interior y el exterior se pueden convivir desde el punto de vista climático y en vez de hacer una caja una vivienda que hubiera sido prácticamente un prisma puro como sucede en los hemisferios norte o muy al sur aquí nosotros lo que decidimos es prácticamente es una caja donde los espacios como las cajas de fósforo sacan en gavetas entonces son gavetas que salen al exterior estas eran las imágenes un poco la planta no me voy a detener donde no vemos límite de lo que puede ser interior y lo que puede ser exterior el límite de este espacio de cocina puede estar aquí o puede ser visto que está aquí o este comedor puede estar aquí puede estar aquí o puede estar aquí esto es una multiplicidad de cerramiento que establece que el interior y el exterior son difíciles de definir prácticamente el corte estas son imágenes y estas son ya las imágenes de la obra en el estado en que está esto estaba ubicado fíjense en la falda de una montaña esto tenía una gran pendiente y eso había sido un autocine en los años 60 en los años 50 un autocine bueno donde llegaba a los carros y uno la pantalla y desde el carro veías la película te servían hamburguesas etcétera muy americano un cinema drive entonces ya habían hecho ciertas escabas escarbados en la ladera de la montaña estas son me perdonan alguna foto pero son mías no soy tan buen fotógrafo entonces es del estado de la obra pero aquí es interesante donde ya vemos que el exterior es el que define el interior es este corte que ya estaba establecido por el cine el que establece el límite de este espacio interior y este límite se evade aquí tenemos la parte de abajo vemos en el cielo también dejamos una ventana al cielo donde vemos el exterior exterior aquí vemos este espacio que se prolonga de adentro hacia afuera y el límite de este espacio no es la carpintería metálica en vidrio sino que es el propio plano que está y define la medianera del terreno y aquí vemos por ejemplo esto es un caso muy interesante donde aquí tenemos un espacio interior pero cuyo límite es exterior bañado en luz y tenemos ventanas que no son verdaderas ventanas sino simplemente planos que establecen cierto control pero si tenemos las ventanas para el exterior exterior esto es tenemos dos tipos de ventanas una ventana que mira la montaña y es el verdadero exterior y unos paños lo que hacen es definir la continuidad del interior al exterior ustedes verán ese elemento aparece por todos lados y esta es una vista donde uno realmente no sabe si está adentro o está afuera esto es una luz a las 5 de la tarde y es difícil establecer si aquí yo estoy afuera o estoy adentro o de donde yo tomo la foto estoy adentro o estoy afuera ahí se logra ese carácter doméstico de lo cual yo hablaba en la forma de ser para terminar entonces interesante que la ecología decía esto que ustedes pueden leer ahí un pensamiento extraordinariamente racional la función de una casa es un refugio contra el calor el frío la lluvia ladrones curiosos un receptáculo para la luz y el sol y etcétera eso es una óptica muy racional yo por eso me gusta este ejemplo de este caricaturista venezolano que el náufrago creo que ya presenté uno donde él recién había naufragado y se consigue en la islita unos troncos y dice piensa racionalmente y entonces oye puedo construir con este tronco una casita para protegerme de la intemperie está pensando racionalmente o puedo hacer una balsa y tratar de buscar irme de la isla y a lo mejor sobrevivir entonces después de esta gran reflexión racional comienza a trabajar muy duro todo el día y al final de la tarde ya decidió entonces decidió por esto un elemento totalmente emotivo emocional pero que responde a su cultura a sus cualidades y el ser no solo un ser el ser humano no es solo inteligencia racional sino inteligencia emocional y esto muestra que Corbett esa visión esa definición de racional quizás le faltaba una pata a la mesa por no considerar la emotividad la singularidad la forma de ser de la gente pero obviamente hay que terminar también diciendo esto que ustedes ven no puedo la arquitectura no puede obligar a la gente a comunicarse nosotros podemos estar generando espacialidad pública pero no estamos obligando a que la gente se comunique solo puede planificar puntos de cruce eliminar barreras eliminar barreras a ser lugares de encuentro que sean útiles y atractivos o también este texto de Button donde la arquitectura la arquitectura incluso la más lograda solo constituirá siempre una pequeña e imperfecta protesta contra el estado de las cosas entonces nosotros lo que decimos es si pudiéramos simplificar la presentación de hoy y en términos muy esquemáticos yo diría que el esfuerzo en el que nosotros estamos trabajando es para se pudiera definir en tres palabras form follows publicity esto es en la medida que con la arquitectura creemos publicitud mejores serán nuestras ciudades gracias